Hola a todos y bienvenidos. Paso por aquí para llevarlos a Zimbabue. Y cierto es que todavía no conocemos el final de esta nueva reconfiguración mundial, en la que Occidente propone el nuevo orden mundial basado en reglas. El otro bloque, el orden multipolar, finalmente esto es lo que se define en Ucrania. Pero pienso que todos coincidimos en que en este nuevo mundo, en esta nueva reconfiguración, África tendrá un lugar muy muy destacado. Y la noticia es que Zimbabue anunció un triple hallazgo de un yacimiento que contiene petróleo ligero, helio y gas. En la práctica y pendientes aún de conocer el valor comercial exacto, Zimbabue se perfila entonces como un actor relevante en esta industria energética a nivel global. El descubrimiento llega marcado por un contexto de muchos años arrastrando una escasez energética enorme, por lo que este mega yacimiento, localizado en la cuenca de Cabora Basa, al norte del país, se configura más clave aún para su economía. El anuncio estuvo a cargo del ministro de Minas de Zimbabue, quien dijo que los resultados obtenidos recientemente del análisis de laboratorio coinciden con la presencia no solo de gas natural, sino también de condensado de petróleo ligero, así como helio e hidrógeno en los depósitos de Mukuyu. En cuanto a la magnitud del mega yacimiento, cabe destacar que abarca un territorio de 360.000 hectáreas, pero la clave está en las características de los recursos que alberga. Los resultados son que el gas natural es de alta calidad con impurezas mínimas, y no hay sulfuro de hidrógeno en las muestras, que es un componente indeseable del petróleo y del gas. El ministro indicó también que el petróleo descubierto pertenece a la clasificación de petróleo ligero. Es la clasificación que produce diésel, gasolina y el combustible para aviación comercial. Con todo, por supuesto, la gran incógnita ahora es si podrá ser explotado y quién lo hará, y si toda esta riqueza se quedará en Zimbabue. Saludos a todos.